Bienvenidos señores estudiantes continuando con el estudio de las cuentas de activo en esta ocasión vamos a abordar el estudio de la cuenta mercaderías específicamente los sistemas de registro y control de inventarios la cuenta mercaderías es una cuenta que utilizada pues específicamente por empresas comerciales para el registro y el control de sus inventarios es muy conveniente señor estudiante que usted recuerde lo que representa esta cuenta y la dinámica contable para cada uno de estos sistemas tanto para el de cuenta múltiple como para el sistema de inventario permanente en el sistema de cuenta múltiple básicamente se maneja las cuentas compras ventas devoluciones en compras descuentos en compras y en ventas transportes en compras etc a diferencia de la anterior en el sistema de inventario permanente únicamente damos movimiento a las cuentas de inventario de mercaderías ventas y costo de ventas continuando con el estudio de estos sistemas de registro en el sistema de cuenta múltiple se lleva a cabo este procedimiento de regulación de la cuenta mercaderías y básicamente existen dos métodos métodos de costo de ventas y método de diferencia de inventarios si nuevamente hago hincapié en el listado de cuentas que se manejan a través de este sistema como lo pueden mirar compras ventas devoluciones en compras devoluciones en ventas transportes en compras perdón si transportes en compras etc en el sistema de inventario permanente a diferencia del anterior sistema se hace indispensable el uso de las tarjetas de control cartex que actualmente las podemos manejar haciendo uso de los métodos FIFO o promedio asimismo hacemos hincapié en el manejo de las tres cuentas que se llevan a cabo que nos permiten llevar a cabo el registro en este sistema inventario de mercaderías ventas y costo de ventas he propuesto yo algunos ejemplos para que ustedes puedan diferenciar el registro contable entre un sistema y otro tanto para compras como para ventas para compras vamos a suponer un ejemplo en el cual se efectuó una compra de mercaderías a crédito por cinco mil el valor grava IVA y se retiene el 1% de impuesto a la renta para el sistema de cuenta múltiple el asiento queda de la siguiente manera registramos la cuenta compras como pueden mirar el IVA también registramos la retención de impuesto a la renta en el como fue una compra a crédito pues tenemos la cuenta cuentas por pagar y asimismo la cuenta bancos ya la compra fue por cinco mil por lo tanto el IVA el 12% de IVA es 600 la retención de impuesto a la renta que en este caso es del 1% es de 50 en este caso he considerado dos formas de pago cuenta por pagar por un valor de 4.950 y girando un cheque el valor de 600 dólares registramos esta compra según factura 526 como nos queda esta misma compra por el sistema de inventario permanente a diferencia de la anterior en este caso en este distinto contable nosotros registramos la cuenta inventario de mercaderías no la cuenta compras en función del ejemplo anterior pues hacemos uso de los mismos valores de los mismos datos inventario de mercaderías y el IVA pagado en el debe por los mismos valores 5.000 el inventario de mercaderías y el IVA 600 asimismo se considera el 1% como de retención impuesto a la renta y las dos formas de pago a crédito y también mediante cheque no continuando con el ejemplo vamos a ver ahora un ejemplo para el caso de una venta asimismo suponemos que se realice una venta al contado por 2.500 esta venta grava IVA y nos retiene el 1% de impuesto a la renta entonces como nos queda el registro contable a través del sistema de cuenta múltiple he puesto entre paréntesis en la presentación que se lleva que se lo desarrolla a través de un solo asiento a diferencia del sistema de inventario permanente ustedes pueden observar en el ejemplo registramos las cuentas caja en el debe por 2.775 anticipo retención en la fuente 1% 25 dolares la cuenta ventas al haber por los 2.500 dolares si y el IVA cobrado por 300 dolares porque he mencionado en el ejemplo porque he dado el valor al costo de la mercadería que es de 2.000 dolares ustedes se preguntaran este valor este dato lo he propuesto para el registro del segundo asiento a diferencia del sistema de cuenta múltiple en el sistema de inventario permanente vamos a registrar dos asientos entonces para este sistema registramos un solo asiento en como nos queda este mismo asiento de ventas por el sistema de inventario permanente en este caso vamos a registrar dos asientos de ventas muy conveniente que ustedes tengan en cuenta por favor este procedimiento el asiento 1 nos quedaría de la misma manera como lo registramos para el sistema anterior caja 2.775 la retención del impuesto a la renta 25 en el debe y en el haber ventas y el IVA cobrado si adicional o a diferencia del sistema anterior en este caso registramos el asiento número 2 como lo pueden observar registrando de evitando la cuenta costo de ventas y la cuenta inventario de mercaderías por lo tanto en este asiento número 2 estamos registrando el valor que ya mencionaba al inicio en el ejemplo como dato adicional que había propuesto por dos mil dólares ya que en este caso tenemos que registrar la venta al costo si este dato el valor de este segundo asiento nosotros lo vamos a tomar de las tarjetas cardex que en este sistema de inventario permanente pues lo tenemos que llevar tenemos que manejar como un complemento al registro contable de este sistema esto es todo por esta ocasión muchas gracias gracias